Hola, mi nombre es Milagros García y estoy aquí hoy con Melinda. Estamos súper, súper emocionados, emocionadas, porque estamos haciendo recabaciones de fondo con los dólares triple. Y primero tenemos VTAL y lo que me gusta de VTAL es que la compañía está donando 5 dólares por cada venta de VTAL. Entonces hemos hecho varios paqueticos para cuando vayamos a los eventos, en vez de tener la crema solamente sola, la tenemos envuelta con una buena presentación para que tanto los hombres como las mujeres lo puedan comprar para hacer un regalo. o para empezar a acumular los regalos de la crema. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a los eventos? ¿Cómo vamos a hablar con los clientes en los eventos? Básicamente, lo que usted le va a decir, hola, estamos aquí promoviendo VTAL, contribuyendo a la liga contra el cáncer y la compañía está donando 5 dólares por cada venta para poder recaudar un millón de dólares. Le gustaría contribuir comprando una a 25 dólares así de fácil. Practique en frente del espejo cuando esté a sus eventos, en sus eventos. Y esa es una de las maneras de poder acumular en los triple dólares, en los dólares triple. También tenemos el Faraway Gold. Le podemos añadir cualquier producto que usted tenga que se le haya quedado, pero que sea algo neutral porque como ya tiene una fragancia y esa fragancia no viene con una crema, pues queremos hacerlo un poquito diferente. Y tenemos también el Lock. ¿Ok? So, tenemos el VTAL, tenemos el Far Away. ¿Ok? Y aquí le voy a enseñar otros ejemplos. Le puse la muestrecita atrás. Y esta es solo con la, con la loción, con el perfume. Aquí le puse el VTAL para lavarse la cara. So, sea creativa o creativo. Estos son para los eventos, para que su mesa luzca elegante, luzca bonita, con una buena presentación. Una persona se va a llevar una canacica o un regalito ya envuelto más rápido que un producto suelto, ¿verdad? Aquí tenemos con los eventos. Ahora les voy a enseñar cómo estamos haciendo las recaudaciones de fondos para las organizaciones. Como ustedes ya vieron, nosotros tenemos este, este volante con la meta de recaudar dos mil dólares para la organización. Esto es un poco diferente. Con diez recaudaciones de fondos que usted haga, usted va a tener un averaje de ciento cincuenta mil dólares para ir para Hollywood. So, solamente necesita ochenta y dos. So, pusimos estos paquetes, ¿ok? Este es el folder que vamos a usar para, o puede usar cualquier otro tipo de folder. Este yo lo tenía, lo había comprado la semana pasada. Y lo usé para esta recaudación de fondo. So, este es el volante, este es el paquete de cada persona que va a participar en la recaudación de fondo. Por adelante y por atrás en español. Y básicamente dice que una emocionante recaudación de fondo para su organización y abandonará cinco dólares para el Avon Breast Cancer Crusade por cada frasco vendido. Beneficios a su organización, dos mil dólares. ¿Cómo vender doscientos frascos a veinticuatro noventa y nueve? ¿Cuál es el plan? Son veinte personas que participen en la recaudación de fondo, miembros de la organización, vendiéndole a diez personas, diez frascos, vendiéndole a diez personas un frasco. O sea, vendiendo diez frascos. Ok, so, también estos bookmarks que lo estamos usando para que se lo deje a cada persona que va a comprar la crema. Aquí tiene la causa de lo que estamos haciendo. Y dice, visite nuestro sitio web para el libro que está ahora en el youravon.com, Milagros García. Usted puede poner, por supuesto, su propio website, envío de gratis y mi teléfono. So, esto se queda con el cliente. Ok, so, incluimos veinte. Y aquí un envelope para que los ponga todos y también el dinero. Ok, so, esto va aquí adentro del folder. También el libro de recibo. Me gusta el libro de recibo para que la persona escriba toda la información del cliente con su teléfono, correo electrónico y dirección. Le dejo una copia, ok, con la información que está aquí y cuándo le va a venir su orden. Y también un pequeño mensaje para dejarles saber las instrucciones. Por ejemplo, dice, gracias por participar en su recaudación de fondo. Dele uno de estos bookmarks a sus clientes. Hay veinte aquí adentro. Llene la forma y colecte el pago con la información de su cliente. El cliente también puede ordenar por el sitio web y mi website para recibir envío de gratis. Use el recibo para poner las órdenes y para la información. Estas órdenes todas están, tienen que entregarse con el dinero en cinco días de cuando usted recibe este paquete. La meta es vender por lo menos a diez clientes de este flyer o de los volantes que están, los flyers o volantes que están incluidos en el folder. So, usted puede incluir este volante que por supuesto se lo va a enseñar al cliente y no se lo va a dar al cliente. Lo único que le va a dar es este. Y si usted quiere incluir también ya la orden del Gold, el Far Away Gold, también lo puede hacer y también el Lock. Pero déjale saber cuándo es que va a venir. La meta es vender por lo menos diez productos, cada participante, diez productos para un total de veinte participantes. La recaudación de fondo va a ser de cinco mil dólares y va a tener con los dólares triples quince mil dólares. Con diez recaudaciones de fondo va a tener ciento cincuenta mil dólares. Ok. En ventas para ir a Hollywood. So, espero que ustedes puedan duplicar esto. Se lo hice tan fácil para que lo pudieran duplicar. No requiere esto, no requiere mucha inversión. Haga sus paquetes. Hable con sus organizaciones. La manera más rápida de llegar a Hollywood va a ser con las recaudaciones de fondos y los eventos también. Pero esto lo va a ser más fácil porque usted va a vender en cada recaudación de fondo por lo menos doscientos frascos de Vital o de Far Away Gold o de Lock. So, Far Away Gold está en la campaña 20, el Vital en la 21 y el Lock en la 24. Todos estos flyers están en el sitio web, sugrannegocio.com o builditbignow.com si eres bilingüe. Espero que esto le ayude y que este video la pueda llevar a Hollywood para poder celebrar todo su éxito con Avon. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.